Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo está? Por aquí esperando la hora. Pues ya es la hora, vamos a comenzar. No hay nadie, se ha conectado hoy. ¿Qué nos preocuparon? Tomaron descanso. Están tomando descanso, ahí viene alguien más. Bueno, este, vamos a aprovechar la hora, ¿verdad? Aunque los demás no se hayan conectado, pero hay que seguir. Bueno, el día de ayer nos quedamos viendo el ejercicio, ¿verdad? Práctico que estábamos haciendo. Y no sé si llegamos hasta las salidas al mercado, las go to market. Las vimos todas, ¿verdad? Sí. Sí, sí la vimos todas. Bueno, entonces la última etapa que nos falta de este tema es el posicionamiento, ¿verdad? Entonces, ok. Cuando hablamos de posicionamiento de marca, ¿verdad? Mercado. Tenemos que tener claro de que siempre lo vamos a hacer en función de la empresa que veníamos tratando, ¿verdad? La de turismo. Entonces, hay que entender o hay que hacernos la primera pregunta de qué es lo que necesita el consumidor, ¿verdad? Qué es lo que está adoleciendo, cuáles son sus puntos de dolor. Y a través de eso, pues, vamos a nosotros identificar y vamos a ver por dónde nos podemos manejar para podernos venderles de una mejor manera. Eso es importante. Entonces, tenemos que, pues, responder a esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué necesita el consumidor? En el caso de esta agencia, que es una agencia de turismo, y habíamos hablado que se iba a especializar en el turismo extremo, entonces podemos decir de que la forma en que yo respondería a esa primera pregunta es que lo que el cliente necesita es tener experiencias únicas en un día de tour, ¿verdad? Experiencias experiencias extremas y únicas. Eso es lo que anda buscando. Todos los que vamos a pasear a algún lado con un tour, lo que al final queremos es tener fotografías súper bonitas de lo que vivimos, de lo que convivimos con amistades, con familia, etcétera. Entonces, eso es lo que buscamos y tenemos que darle eso al cliente, ¿verdad? Entonces, luego yo tengo que evaluar otra variable y preguntarme qué tan compenetrado está el segmento de mercado, al mismo que probablemente yo voy a atender, o a uno similar, con la competencia. Entonces, habíamos evaluado que teníamos una competencia bastante fuerte, ¿verdad? Establecida y demás. Entonces, en ese caso podemos decir, y hay que ser sinceros, que sí está bastante compenetrada, pero que siguen debiendo el tema de las experiencias inolvidables. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces las tour operadoras usualmente van con su guía turístico y todo, pero te llevan, te suben en la unidad y de ahí disfrutan allá cuando lleguen y al regreso, pues lo mismo, ¿verdad? No hay una interacción mayor a eso y, bueno, eso al final, pues sí que uno lleva su ambiente con amigos o familiares, pero ¿qué pasaría si la misma tour operadora a mí me regala esa experiencia inolvidable? Ya vamos a ver cómo más o menos hacerlo. Hay que también, para podernos posicionar en el mundo digital principalmente, tenemos que conectar con valores, percepciones y pensamientos. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero que nada, sabemos que hay una tendencia a crecer en el tema del cuido del medio ambiente, ¿verdad? Muchas personas ahora se están sumando más y más, que condenan mucho más que antes, por ejemplo, que vayan por algún lugar y boten basura y eso es muy condenado, o que corten un árbol, etcétera. Entonces, si vemos que somos una tour operadora que va a abogar, a ir a experiencias extremas, a estar en contacto con la naturaleza, nos cae súper bombi este concepto, ¿verdad? Y podemos conectar a través de ese valor, es decir, de cuidar el medio ambiente, volvernos defensores del medio ambiente, ¿verdad? Que sí nos podemos divertir, pero sin hacerle daño a la naturaleza, sin dejar sucio a donde vamos, etcétera. Podemos jugar con ese valor, podemos expresar muchos contenidos dando a conocer ese valor y podemos hacer mucho clic con la audiencia. Y también podemos poner en práctica otra estrategia, como por ejemplo, salir de viaje con la mascota, ¿verdad? Es decir, ser pet friendly. Yo creo que ya hay una agencia de turismo que se dedica a viajes así con su mascota y la verdad es que están teniendo un gran éxito, porque muchas veces hay personas que las mascotas tienen un valor y tienen un rol muy importante en su vida, ¿verdad? Son sus amigos y los acompañan y demás y quieren tener este tipo de experiencia acompañada de su mascota. Entonces, podemos ofrecer eso también. Luego tenemos que hay que contactar con los usuarios a nivel humano, ¿verdad? Ya lo hemos visto a través del storytelling, pero dentro de los viajes se dan oportunidades, como por ejemplo, para celebrar cumpleaños, para, por ejemplo, comprometerse, etcétera. Un montón de cosas que podemos tocar bastantes fibras emocionales a través de eso. Entonces, nosotros podemos contar historias a través de un storytelling, como por ejemplo, una pareja se comprometió, ¿verdad? O sea, perdón, cómo es viajar con una mascota, cómo se disfruta viajando con una mascota, poniendo a la mascota en primer plano. También podemos hablar de temas como cuidar el medio ambiente. Y otro como, por ejemplo, hablar del orgullo que da visitar ciertos lugares en El Salvador que nunca nadie ha visitado y que son muy lindos, pero que por A o B motivo, A o B motivo, perdón, han permanecido ocultos. Entonces, eso también sería una manera como podemos nosotros contar historias y que conecten a nivel humano con la audiencia. Y le damos ese carácter de humanización a la marca. A ver, si decimos que hay que agregar valor siempre para podernos posicionar, ¿verdad? Esa es una de las partes importantes. Entonces, nosotros podemos ofrecer las clásicas tarjetas de clientes frecuentes, pero cumplirles, ¿verdad? O sea, llegó a 7 o 10 viajecitos y el otro ya va gratis, pero hay que dejar la evidencia. Por ejemplo, nosotros podemos grabarle un video de que hoy viaja gratis fulanito de tal con fulanita porque llegó a su décimo viaje y el onceavo es gratuito. Por ejemplo, también podemos entrar al tema de rifar tours gratuitos y generar contenido a la misma vez que nos puedan poner sobre una liga de comentarios las fotos y las mejores fotos que hayan hecho con nosotros o a cualquier lugar, no necesariamente con esta empresa, puede ganar un premio, ¿verdad? Y ese premio puede ser tener tours gratuitos. Y en este caso de agregar valor, yo también podría o podríamos generar una estrategia en la cual se podría contratar a un embajador de marca, es decir, una persona que tenga un buen carisma y que mantenga el buen ambiente durante el viaje. Suele ocurrir que cuando uno va a este tipo de viajes, la verdad es que se aburre un montón en lo que llega al destino. Por lo general, las personas se van durmiendo y eso es comprensible en las mañanas, ¿no? Pero ya al regreso o si de un lugar se va a trasladar a otro, pues también es bueno mantener el buen ambiente. Entonces, ¿cómo buscar este embajador? No necesariamente tiene que ser una persona con 50 mil seguidores, ¿verdad? En una red social, claro, que entre más seguidores tenga es mejor. Pero en este caso lo que ustedes deben de perseguir es que sea una persona que tenga un buen carisma, una persona que se haga pasar por un cliente más dentro del viaje y que su misión sea, no forzada, ¿verdad? Que no sea forzada, sino que sea algo muy natural, que en el viaje pueda hacerse amigo de muchas personas, que tenga esa facilidad. Y con esa facilidad él puede empezar a interactuar, a generar un ambiente de amistad, un agente de mucha frescura, de mucho molestar. Es decir, que haga que ese viaje, ese trayecto sea menos pesado, sea menos aburrido y que las personas terminen el viaje y que digan, la verdad es que ni sentí, ya estamos, ya llegamos. Entonces, disfrazar a alguien, meter a alguien como cliente que tenga ese carisma, no se lo digo porque se me ocurra así al azar, es que yo ya lo viví, ya vi eso. Entonces, ya lo contraté y sé que funciona. Entonces, esta persona que yo contraté, no les quiero decir que contraten un payaso, pero entre más carisma tenga es mejor. Este tipo hizo del viaje inolvidable porque las personas tenían una facilidad para hacer amistad que en los primeros, en la primera 40 minutos del viaje ya se podía el nombre de todos y todos sabían quién era él. Y empezó a contar sus historias, empezó a contar a la persona que tenía la par y entonces la gente empezaba a ver que se reían, de pronto otro se unió, etc. Entonces, fue siendo un ambiente de verdad que increíble y se los digo, durante todo el viaje. O sea, la misión de él era en los trayectos, pero cuando él llegó a la etapa donde estaban, en el lugar donde íbamos a hacer todo el tour y demás, también mantuvo esa actitud de risa, de muy jovial, etc., etc., al final ahí le decían, mira cómo apareces en las redes sociales. Se hizo amigo de medio mundo. Entonces, encontrar a una persona con ese carisma, ustedes van a decir, bueno, eso no es fácil. Y claro, no lo es, pero podemos hacer la búsqueda. Entonces, esta persona, aparte de que el tour era muy bueno, hizo que esas distancias se sintieran cortas. Como les digo, al final, las personas acabaron diciendo, o sea, ni sentí el viaje, ya llegamos, ni dormí, ni nada. O sea, se la pasaron súper bien todo el viaje, todo era risa, todo era felicidad. Entonces, debemos de buscar estrategias de cómo posicionarnos. ¿Por qué? Porque al final estas personas que hicieron ese viaje se van a acordar del viaje en general, de lo bueno que fue y te van a contar. Yo fui a un viaje con esta empresa de turismo y la verdad es que me lo pasé fenomenal. O sea, ahí las personas, o sea, los guías turísticos, súper buena onda y entre nosotros hicimos un súper clic. Entonces, perdón, eso es lo que tenemos que buscar, dejar una gran experiencia. Ahora también tenemos que saber de que hay que reforzar las cualidades diferenciadoras, ¿verdad? Entonces, para eso, para que nosotros mantengamos ese objetivo de recordatorio de la marca, para que vaya creciendo, podemos mantener una campaña activa en redes sociales de destinarle un poquito de presupuesto, ¿verdad? Para que se mantenga una campaña constante. Yo, por ahí ustedes pueden meter cinco dólares mensuales a este tipo de campañas. Lo vamos a ver el último día de esta clase. Se llama de reconocimiento de marca. Y de verdad que les va a dar bastante. O sea, cinco dólares que ustedes metan, les va a aparecer la marca ahí de repente en el timeline de las personas de la red social que ustedes decidan. Así que no es una gran inversión y la verdad es que sí ayuda. Ok. Hasta acá. ¿Preguntas? ¿Aportes? Ok. Bueno. Pues ahí no me quería ir de la, de cerrar esta clase sin, o esta semana sin exponerles esto. Así es como se monta una estrategia. Todo lleva un hilo, ¿verdad? Desde la propuesta de valor, cómo vamos a salir al mercado y cómo nos vamos a posicionar en el mío. ¿Cuáles son las claves de esto? Conocer muy bien a nuestro buyer persona. Conocer a la competencia. Conocer qué es lo que nos hace diferente. De hecho, cuál va a ser nuestra propuesta de valor. Qué es lo que nuestro producto o servicio está resolviéndole al segmento de mercado que nosotros creamos. Y sobre todo, no olviden auxiliarse el estoico, aprender a contar historias. Entonces, ahí tienen hecho ustedes como un mapita de cómo crear su propia estrategia para poder, se ha recordado, ¿verdad? No ser olvidados ahí como uno más de la competencia, sino que hacer las cosas diferentes para que ustedes puedan ganar notoriedad. Ok, bueno, esta plantilla ya la tienen y ustedes la pueden utilizar a su favor o la pueden desechar como ustedes gusten. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Vamos a pasar lista también en lo que piensan sus preguntas o dudas. Vamos a ver. ¿Norma Patricia? Ahí no está. ¿Glenda Natalí? Presente. Ok. ¿Jacob Isaías? Presente. Ok. ¿Maira Gabriela? Presente. Muy bien. ¿Andrea Ivón? Presente. Ok. ¿Kimberly Alejandra? Presente. Muy bien. ¿Gabriela Alejandra? Presente. ¿Josué Alexander Flamenco? Presente. Ok. Mayra Lisset. Y Ricardo Antonio. Presente. Ok. Ahí estamos. Bueno. Vamos a seguir con la última sección, ¿verdad? Vamos a acabar el curso, como mencionábamos el día de ayer, el lunes 4 de octubre, ¿verdad? Así que nos quedan cuatro clases, en la cual vamos a ver el inicio, pues la introducción, un poco la introducción a la metodología inbound y las ejecuciones de una campaña, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de saber, o lo primero que yo quisiera saber, es qué conocemos acerca del inbound marketing. Alguien que nos pueda apoyar, ¿alguien que nos pueda apoyar, que quiera aportar algo, algo que he escuchado en algún momento? ¿Josué? ¿Josué? Ok. 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 Yo sé que es como un conjunto, ¿verdad? De estrategias involucradas para poder obtener buenos resultados, entre ellas, muchos de los que ya mencionamos, ¿verdad? Los blogs, la muestra de contenidos, los SEOs, por ahí la idea que tengo. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar otra opinión más? Ok. Ok. Pues bueno, el inbound tiene que ver con lo que ya ustedes han mencionado, ¿verdad? Actualmente, pues va de la mano del marketing digital y se auxilia de muchas herramientas para poder llevar, ejecutarlo. Ok. 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 bastante adelantada para el tiempo que vivió, ¿verdad? Entonces, o en el que se dieron estos primeras vestigios de lo que ahora conocemos como el Inbound Marketing. Entonces, es lo que empleó fue una investigación de mercado, aun cuando la investigación de mercado no estaba o no tenía el protagonismo que llegó a tener en su momento dado y que a la fecha sigue manteniendo. Entonces, con las investigaciones del mercado, él lo que generó, empezó a ver, es que podía generar datos, podía generar información. Y esa información podía servir para después generar una estrategia. Esas fueron las primeras ideas de lo que él consideró o de lo que ahora nosotros estamos considerando como Inbound Marketing. Porque, por ejemplo, en el, bueno, ahí en 1988, ahí fue un numerito. Entonces, Richard, Sears hicieron algo similar con la publicación de un catálogo que creció rápidamente de 80 a más de 300 páginas, en las cuales podían tener herramientas, que podía convertirse en una herramienta de ventas porque tenían información, tenían datos, tenían el nombre de la persona, el número de teléfono o su dirección, en ese caso. Y era información valiosa. Era oro puro, al igual que ahora. Tanto dato que nosotros dejamos es oro puro. Ya lo vamos a ver más adelante. Ya entre los años 50 y 60 se produjo el desarrollo de la investigación de mercado. Ahí sí ya tuvo el golpe la investigación de mercado. Entonces, lo que permitía a los marketers, es decir, a los mercadólogos, recopilar información sobre los intereses y hábitos de los consumidores. Temas que hemos venido tratando en el marketing digital, que son de suma importancia. El saber cuáles son los hábitos, en qué redes sociales se mantiene. Claro, en aquel tiempo no existían redes sociales ni internet, pero sí les daba información de, digamos, cada cierto tiempo compraban, porque compraban una cosa u otra, etcétera. Y entonces empezaba a gestarse esta información que ahora nosotros es nuestro oro puro en el marketing digital. En los años 70, las teorías del señor Drucker fueron ganando popularidad, pues él pensaba que la orientación a los clientes y la segmentación de mercados eran fundamentales para el desarrollo de estrategias de marketing. En los años 70, cosas que hoy estamos utilizando, segmentación de mercado y las estrategias de marketing, que van de la mano una vez que nosotros conozcamos bien al cliente. Y en las propias palabras de este señor decía que el marketing era conocer al cliente tan bien que el producto y el servicio le iban a encajar solitos. Otra cosa que hoy por hoy estamos tomando en cuenta, estamos utilizando. Es decir, si nosotros conocemos bien al cliente y le ofrecemos un producto que sabemos que lo va a recibir bien, porque le estamos solventando una necesidad. Imagínense, hace cuánto tiempo este señor venía mirando ese tipo de cosas. Además, él pensaba que con el método de marketing adecuado, la empresa solo tenía que poner el producto a disposición de los consumidores de manera que lo consiguieran a través de la logística en el lugar de ventas. Merchandising, ¿verdad? También daba a conocer este término, aun cuando no se desarrollaba. Y ya luego, más acá, más cerquita, con la llegada del internet, se da el boom del marketing digital. Pero trayendo todos esos conceptos que en algún momento fueron ideas a futuro, ideas futuristas, ideas que a lo mejor nadie prestaba demasiado atención. Pero hoy las retomamos, las utilizamos, y eso nos ayuda a podernos diferenciar y a poder vender más. Entonces, en el 2000 sabemos que, perdón, en el 90 sabemos que empezó a darse el tema del internet. Y ya para el 95 nace el primer motor de búsqueda, lo que genera el nacimiento del SEO. Y ya para el 2000 nace la publicidad de pago por clic. Entonces, el internet hizo un estallar realmente al marketing digital, a las estrategias que se utilizaban de alguna manera, en el mundo del marketing convencional, jalarlas y montarlas dentro del marketing digital. Luego vino el nacimiento de las redes sociales. Primero, primero LinkedIn en el 2002, luego Facebook en el 2004, YouTube en el 2005, y en el 2006 Twitter. redes sociales que a la fecha siguen estando vigentes y que han hecho que el marketing realmente cambie de una forma drástica. Ya para el 2010 entran pujante y fuerte los smartphones y es otro tema, otro elemento que está cambiando el entorno digital y la manera como hacemos marketing. Entonces, poco a poco fue creciendo, fue cambiando el escenario, pero sin embargo, todavía traemos esas estrategias del marketing convencional. ¿Por qué les estoy haciendo énfasis en esto? Porque en un primer momento en esta clase, yo les decía que es importante tener muy en cuenta las estrategias de marketing convencional. Y si tenemos una base sólida, no nos va a costar mucho entrar al marketing digital, porque básicamente trasladarlas, modificarlas y adecuarlas según las necesidades del cliente. Entonces, pero ya con este tema del marketing, perdón, con el internet pujante, con las redes sociales ahí fuertes, con los smartphones, que pasamos más tiempo viendo el teléfono que otra cosa, definitivamente el marketing y la publicidad debió cambiar. No podía quedarse en el pasado. Otro elemento que detonó la entrada del inbound marketing, es que las personas poco a poco nos fuimos poniendo negativas ante la publicidad intrusiva. Es decir, nosotros ya no queríamos estar mirando un programa de televisión, y de pronto que saliera un anuncio, porque nos quitaba tiempo, porque estaba en lo mejor del suspenso de la película, y pum, un anuncio. Y eso no nos gustaba. Y entonces empezó a darse cuenta, se empezaron a dar cuenta a un par de personas importantes, que esa no iba a ser la ruta, que teníamos que buscar otra manera de estar con el cliente, pero sin interrumpirle. Y de eso, a raíz de eso, nace el inbound marketing, o por lo menos se le da el nombre como tal, a las estrategias no intrusivas de inbound. Entonces, para que lo dimensionemos en datos, para que veamos cómo está más o menos el tema, las estadísticas revelan el crecimiento de la población global, que tiene más o menos 7.4 mil millones de habitantes. De esos 7.4, 3.17 mil millones de personas son usuarios de internet, bien poquita más. Y de esas, el 2.3 mil millones de usuarios utilizan redes sociales. Y es que cuando uno ve estos datos, uno dice, es lógico que todas las empresas quieran estar ahí, ¿no? O sea, si toda la gente está conectada ahí, ya no nos importa la televisión, ya no nos importa el periódico, es que es ahí donde tenemos que estar. Y los datos lo revelan y son bastante, bastante fuertes. Ahora bien, ahora sí ya podemos aterrizar y ver qué es exactamente el inbound marketing. Es una metodología que combina técnicas de marketing y publicidad no intrusivas, ¿verdad? Con la finalidad de contactar con un usuario al principio del proceso de compra y acompañarlo hasta el final. Es decir, acá cambiamos totalmente la forma de vender. Porque otro dato que es importante recalcar es que las personas ya no confían en los vendedores. No confían. Usted va a una tienda y empieza el vendedor a decir, a dar su discurso, y usted ya está con el celular, ¿cómo se llama el producto? Y empieza a buscarlo y empieza a buscar las especificaciones. Y luego ahí encuentra cosas y hasta se pone a pelear con el vendedor y a decirle, no, pero es que no, eso no lo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya no podemos vender de la misma manera si el consumidor ya cambió. O sea, ya no, tenemos que entrar en esa dinámica y por eso nace la metodología inbound. Entonces, el inbound marketing es precisamente una metodología que desarrolla o se desarrolla a través de una serie de pasos que llevan a cabo las empresas para conseguir compradores mediante el internet. Para lograrlo, se valen de diferentes plataformas para hacer llegar información y atraer a la audiencia. Aquí sí ya aterrizamos, ¿verdad? Es decir, el marketing digital lo ampliamos, ¿verdad? Comenzamos este curso pensando que era subir fotos a las redes sociales, mantener contenido en las redes sociales, tener una página de Facebook, una página de Instagram. Y no les quiero decir que eso está mal, eso está muy bien, lo necesitamos ahora mismo. Pero hacer marketing digital es más que eso. Es entender al consumidor, es llevarlo de la mano a través de la metodología, inbound por todo el recorrido del viaje del comprador e incluso hasta después de que haga la compra seguirlo enamorando, ¿verdad? Seguirlo deleitando. Para eso nos ayuda el inbound marketing para no recaer en esa parte o en esa dinámica de hacer una intromisión, ¿verdad? De llegar en un momento donde la gente va a hacer un cambio. O sea, a veces incluso hasta está pasando con algunos videos de YouTube, ya nadie los ve, o sea, le da obvirtir publicidad. Entonces, también eso quiere decir de que por eso cobra más importancia esto, porque sí tenemos que mantener una campaña de publicidad porque la necesitamos para poder ganar visibilidad. Pero también necesitamos tener otro tipo de estrategia que le diga al cliente que hasta aquí estoy yo, yo estoy acá para ayudarte, no para molestarte, sino más bien para resolver tus problemas. Y esto lo hacemos a través de esta metodología. Ok, hasta este momento, preguntas, aportes, quejas. Este, yo quería dar un aporte. Adelante. Yo he visto bastantes campañas de publicidad que ocupan en los videos, y eso lejos de gustar, creo yo que, no sé, pero no, bueno, a nadie le gusta que lo interrumpan en los videos. Como en las películas, y ahora se da bastante que la gente, las empresas se anuncian por ese medio, a tres minutos o cinco, y uno ya quiere quitar el anuncio, entonces, no sé de qué otra manera se podría hacer. A través de estas estrategias que vamos a aprender. Dicho sea de paso, gracias por el aporte. La verdad es que esta es como la introducción, ¿verdad? Realmente parte de lo que más vamos a profundizar en la metodología inbound, lo vamos a ver en el próximo nivel, ¿verdad? Si ustedes se inscriben, pues ahí van a tener más detalles. Sin embargo, con lo que vamos a ver ahora, pues también van a tener una idea bastante amplia de qué se trata. Pero lo que decía Mayra, Mayra, ¿verdad? Este, es cierto, ya no nos gusta, o sea, estamos viendo un video en YouTube, o estamos escuchando música en Spotify, y de pronto sale la publicidad, y la verdad es que uno ya no quiere, ¿verdad? Uno quiere estar tranquilo, escuchando lo que uno, o viendo lo que uno quiera, sin interrupciones. Entonces, hay mil cosas que hacer a través de la metodología inbound, y la verdad es que les doy fe de ello, ¿verdad? No les quiero hablar cosas que no son, porque si funcionan, hay un cambio bastante importante cuando se cambia el paradigma de cómo vender. Es decir, nosotros no podemos askear a las personas con publicidad, sino más bien ofrecer contenido de valor. Que dicho sea de paso, el contenido de valor es uno de los grandes aliados de la metodología, ¿verdad? Entonces, para que vayamos recayendo un poquito más de qué se trata este tema, hay que entender, o hay que clarificar que la metodología tiene cuatro fases. En la primera de ellas, busca atraer, en la segunda busca convertir, en la tercera busca cerrar, y en la última busca deleitar. Es decir, por ahí navegamos todos los compradores, ¿sí? Todo lo que vemos algo en internet, no necesariamente que vayamos a comprar vía internet, ¿ok? Hay que estar muy claro. Sino que es el medio en el cual nosotros conocemos a las empresas, digámoslo de esa manera. Entonces, se ha determinado en la metodología que estas cuatro etapas son de vital importancia para llegar a poder cerrar esas ventas y que el consumidor quede muy feliz y que tenga una buena experiencia. Entonces, vamos a ir hablando cada una de ellas. Por ejemplo, hablamos de la primera y es la de atraer. En esta primera etapa del inbound marketing, lo que se busca es captar la atención de los compradores en internet para convertirlos en visitantes a una página web, red social o blog, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto atrapados, atraídos por un buen contenido de valor, ¿sí? Un buen video, por supuesto, todo eso va enfocado a una necesidad previa que yo tenga, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estaba buscando temas para estudiar una especialización en un tema en particular, como yo ya había andado buscando esos temas en internet, de pronto cuando entré a las redes sociales, y eso tiene mucho que ver con el retargeting, cuando yo entré a las redes sociales me aparecía publicidad de ese sitio donde yo había entrado, y entonces tenía muy buen contenido de valor, tenían, a veces me ofrecían, llévate esta, esta descarga gratuita, esta guía, esta, esta plantilla, etcétera, cualquier cosa que tuviera que ver con el tema en particular que yo andaba buscando, pero a cambio de eso, a cambio de atraerme, me hacían llegar a una página de destino o a una landing page. Entonces yo para poder descargar eso, yo tenía que dejar mis datos. Obviamente, como estaba interesada en el contenido y andaba buscando, digamos, una especialización en un tema en particular, yo dejaba los datos. Y obviamente, después de eso empezaba la labor, ¿verdad? Empezaba la labor de que me contactaban, me dejaban otro, otro regalito por ahí, o algún descuento que me ofrecían, etcétera, etcétera. Entonces acá es importante que entendamos que la forma de atraer no va solamente del lado de las redes sociales. Recuerden que hay un gran motor de búsqueda que se llama Google, y ahí tenemos que tener presencia. Para eso nos sirve muchísimo el blog. El blog, ya sabemos que es como una entrada de texto, en la cual podemos escribir de muchos temas que queramos. Y eso puede ayudar a que crezca nuestro posicionamiento y a la vez que las personas nos encuentren en internet. Recuerden que algo del concepto de la metodología Inbound es contactar con el usuario, pero también acompañarlo hasta el final. Y también que estos nos puedan encontrar en internet, ¿verdad? Eso es importante, porque a través de la primera etapa que es atraer, vamos a hacer que las personas lleguen a conocernos. Y ahí es donde les comento que es importante tener un buen engancho, un buen contenido de valor, un buen video con un buen storytelling, una buena videoconferencia, un webinar muy bueno, que ustedes hagan que las personas lleguen. Por ejemplo, yo hace años estuve, me llamó muchísimo la atención la forma en que una persona, un personal branding, vendía su producto, su asesoría de marketing para microempresarios. Ella hacía lo siguiente, te ofrecía un curso de una semana gratuito a través de YouTube. Entonces tú entrabas y decías, regístrate. Y claro, era una semana con temas que a ti te podían interesar. Te registrabas, inmediatamente te registrabas, te unían a un grupo de WhatsApp. Sí, te unían a un grupo de WhatsApp donde te empezaban a tirar un montón de información, claro, contenido de valor, obviamente, que tenía que ver con el tema, el que iban a tratar. Luego, estaban pendientes de ti, porque el día de la clase te decía, este día a la hora X de tu país, de los diferentes países, a lo que obviamente las personas estábamos metidas en ese grupo, va a estar la videoconferencia. No te la pierdas. Media hora antes de que empezara esa conferencia, otra vez otro mensaje al WhatsApp para que uno entrara. Y ahí te tenían. Y uno entraba, y el contenido era buenísimo en una hora, y así un montón de gente conectada, haciendo preguntas, te estaban regalando conocimiento. Pero claro, ese conocimiento era a cambio de darle tus datos. Pasó la semana en la que te regalaban, y luego vino la venta. Sí, y luego te decían, ok, ya probaste que el producto es muy bueno, ahora, va, es momento de que empecemos a facturar. Y empezaban a meter contenido siempre en el grupo de WhatsApp. Oferta especial para nuestros emprendedores que estuvieron en la capacitación. No pagues mil dólares, paga trescientos, ¿no? Te digo, trescientos, ¿y de dónde salgo trescientos en este momento? Y todos los días, paga esto. Hoy te quedan solo cuatro días para pagar, dos días para pagar, y una alerta, sí, y uno está, wow, bien atento. Entonces, de pronto, si no contestabas, te llamaba un asesor, y te decía que si habías tenido la oportunidad de entrar a las clases, que qué te había parecido el curso, que de pronto te ibas a profundizar más en el tema, que no desaprovechar, bueno, toda la labor de venta que ya podemos saber. Pero ahí te llevaban, te llevaban acompañado. Habrá muchas personas que sí se quedaron, habrán otras que no, pero lo ideal es hacer ese enganche. Esa es la primera labor. Luego, lo que tenemos que hacer en la segunda etapa es convertir. Esa conversión habla de que el principal objetivo es transformar a esos visitantes o lectores de contenido, o en mi caso, cuando estuve en ese curso, participantes a la videoconferencia, en oportunidades de venta o leads. Es decir, una persona que ya me dejó sus datos y hay una oportunidad para que yo pueda cerrar una venta. Entonces, eso es lo que hacía esa empresa, ¿verdad? Una vez detectaba que yo me conectaba a todas las sesiones, perdón, la temperatura mía como leads era alta porque a mí me interesaba ese contenido. ¿Qué pasa si yo no me hubiera conectado a ninguna videoconferencia? No me hubieran mandado nada porque hubieran detectado que a mí no me interesaba el tema. Entonces, eso es algo muy importante, que a través de esa medición y esa cualificación de prospectos, yo puedo determinar a dónde voy a meter mi mayor esfuerzo. Si a una persona que ni siquiera me paro bolas, bye, no le interesa, no gasto mi tiempo en ella. Pero si a una persona que estuvo ahí, que vio todas las clases, que le interesó, que incluso hacía preguntas, o sea, a esta persona le interesa este tema, empecemos a nutrir la información y tratemos de cerrar la venta. Luego viene precisamente ese tema que es el cierre de ventas. En el cierre de ventas es la penúltima etapa de este inbound y es en la que se busca tener una relación uno a uno, ¿verdad? Con los clientes para solucionar y aclarar las necesidades. Cuando yo ya pasé a la etapa en que me empezó a llamar un asesor y que me empezó a decir, tú tienes un negocio, ¿qué tipo de negocio es? Nosotros te podemos ayudar a colocarlo en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya estaba utilizando una relación uno a uno. Es decir, un face to face, podríamos decir en el mundo convencional. Sin embargo, esto era a través del mundo digital. Entonces, me empiezan a nutrir, me empiezan a intentar que yo suba de temperatura y llegue realmente al momento en el que yo diga, si toma aquí están los 300 dólares, ya quiero entrar al curso. Pero claro, ese es un trabajo de nutrir y nutrir mucho. Es decir, mandar mucho contenido de valor y seguir dando información. La idea es de que no se enfríe el cliente potencial. Luego viene la última etapa que es la de cerrar, ¿verdad? La de deleitar, perdón. Y aquí es cuando intentamos que estos clientes que ya nos compraron se vuelvan promotores de los productos. y servicios que brinda la empresa. Es decir, yo tengo que procurar que la experiencia sea lo mejor posible. Que al final, el que haya disfrutado el contenido, el curso, etcétera, yo pueda llamarle y decirle, le gustó, le pareció, qué área de mejora cree que podemos tener, etcétera. Es más, si puedo, le digo, le regalo este contenido extra, le regalo la primera clase del próximo, del próximo curso, con tal de enamorarlo, ¿no? Y que de pronto él le pregunte en sus amigos, mira, ando buscando un lugar donde estudiar. Este lugar es el ideal. Por ejemplo, cuando yo estaba buscando dónde inscribirme para llevar mi maestría, yo decía, ¿dónde me inscribo? Tantos lugares, etcétera. Y de pronto, un par de personas me dicen, mira, inscríbete en esta universidad, o sea, es súper buena. Entonces, y yo decía, ¿y por qué me la recomienda tanto? Hasta que un día le pregunté, mira, ya vos te pagan por hacer recomendaciones, porque existe ese marketing por recomendación, ¿verdad? Entonces, y la persona me decía que no, que simplemente era porque él sí había tenido una buena experiencia. Entonces, llegar a ese nivel de que los mismos clientes se vuelvan promotores de la marca, requiere mucha dedicación, ¿sí? Requiere cuidar cada detalle, saber qué es lo que al cliente al final de cuentas nos va a gustar, porque todos cuando estamos como clientes queremos atención. Todos queremos atención, todos queremos que estén pendientes de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Etcétera. Entonces, como empresario, como emprendedores, tenemos que saber esos detalles y saberlo fomentar de alguna manera. Ok. Hasta acá, preguntas, aportes. La verdad que eso del buen menar es cosas serias. Es cosas serias. Yo estuve inscrito en un curso de estructuras y, por Dios, el contenido, como se dice, es de valor. ¿Verdad? Pero es ahí la trampa. Y al final de la hora, vale tanto el curso para los que están ahorita. ¿Verdad? Ajá. Vale como 3 mil dólares, pero ahorita, pero es una buena estrategia. Sí. Sí. la verdad es que sí, da muchos resultados el tema de los webinars, sabiéndolo llevar, ¿verdad? Porque siempre que, mira, siempre que ustedes intenten hacer una cosa de estas, siempre tienen que tener un formulario, ya sea de Facebook o una landing page, donde tomar los datos de las personas. Porque si no, no sirve de nada el esfuerzo. O sea, eso como bien lo dice Ricardo, es el enganche, es el anzuelo, ¿verdad? Para que la gente pruebe el producto, que vea que sí es bueno, que realmente saben de lo que están hablando. Y luego empezar la etapa de nutrir, ¿verdad? No necesariamente, una vez que pase el webinar, y a la primera, a comprar, a comprar, no. De ahí viene una etapa en la que usted empieza a nutrir de información. Por ejemplo, si estamos hablando de marketing, y bueno, ya yo di mi videoconferencia, mi webinar, perdón, de marketing, y me dejaron datos, me dejaron su información, yo puedo enviarles un news, por medio del email, puedo enviarle más información al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿te gustó la última, el último webinar acerca de marketing digital? Sí, no. Entonces, te dejo acá el link para que te inscribes, que ibas a la próxima, ¿verdad? De, qué sé yo, de cómo crear un buyer persona, o te dejo acá este contenido que puede servirte a crear un buyer persona, y ya yo le estoy nutriendo, yo le estoy regalando más cosas. Claro, la gente dice, sí, súper, lo quiero, lo quiero, y de repente, entras en una relación de cercanía, ¿verdad? De conocer qué es lo que necesita el cliente, que cuando tú le llamas, entonces, ya la gente ya tiene esa confianza, porque otro de los detalles del inbound marketing, no solamente llenar de contenido de valor, que es un gran aliado, sino también de ganarse la confianza de los clientes futuros, porque, o sea, al final, nosotros como clientes, tenemos el perfil que estamos bien informados, por lo general, si nosotros llegamos a un lugar, es porque ya decidimos que vamos a comprar, pero lo que estamos buscando, no es que nos den más información, si es que quizás ya la tenemos toda, de cómo funciona un producto o servicio, lo que buscamos es confianza, entonces, si yo entro en una relación con un posible cliente, con un leads, y me gano su confianza, y me responde los correos, y veo que los abre, y que les interesa, entonces, yo puedo subir el nivel con ese cliente, con ese futuro cliente, puedo llamarle, y puedo ofrecerle los diferentes cursos que tengo, o en su caso, si tengo la oportunidad de poderlo personalizar, se lo podría personalizar, qué es lo que usted necesita, qué es lo que está buscando, y si entro en lo que está buscando, hay algo, en mi cartera de cursos, entonces, yo se lo ofrezco, pero necesito ganarme la confianza, y para ganarme su confianza, pues obviamente, tengo que utilizar todo este tipo de estrategias, que me lo permite, ok, vamos a pasar lista nuevamente, ok, Ricardo Antonio, presente, ok, Mayra Lisset, Josué Alexander Flamenco, presente, presente, Gabriela Alejandra, presente, ok, Kimberly Alejandra, presente, presente, muy bien, tenemos a Andrea Ivón, presente, ok, Mayra Gabriela, presente, Jacob Isaías, presente, ok, Linda Nathalie, presente, y Norma Patricia, no vinieron, bueno, más bien no se presentaron, ok, bueno, vamos a continuar, bueno, pues así es como llegamos a la última etapa, verdad, de la metodología del Inbound, donde tiene sus objetivos principales, pues, acompañar al cliente hasta la última etapa, ganarse la confianza, y por supuesto empezar a nutrir de información, verdad, es una forma, es una forma alterna a lo que se venía haciendo en el marketing convencional, verdad, tal como lo decíamos al principio, pues todo evoluciona y el marketing no se ha quedado atrás, las personas también hemos evolucionado como consumidores, ya no tenemos los mismos hábitos de antes, verdad, hablábamos en la clase en la que conocíamos un poquito más del consumidor, que ahora ningún consumidor se casa con ninguna marca, o sea, realmente se va, ahí sí que con el mejor postor, verdad, con el que le da más beneficios, ahí se queda, y nada, pues, nosotros tenemos que dentro de toda la competencia que existe, ahorita en el mercado, tratar de ganarnos esa confianza, y que entienda que cuando llegue, llegue a hacer, o cuando estemos haciendo la labor de ventas, darles a conocer, hacerlo sentir que no hay mejor opción para ellos que la nuestra, entonces, eso, eso tiene que ir, como les decía, la mano de ganarse la confianza, pero también de conocer, qué es lo que realmente necesita el cliente, porque todas, todas, todas las estrategias de marketing digital, van en torno a eso, a poner al cliente en el centro de la estrategia, y que sea él, el que nos dé los insumos necesarios, para que nosotros podamos ofrecer una oferta, que sea acorde a lo que está necesitando, verdad, ok, bueno, hay otro tema importante a rescatar, dentro de la metodología inbound, que es el embudo de conversión, ya alguien había escuchado de eso, o es nuevo también, sí, yo lo había escuchado, a ver, qué habías escuchado del embudo, el embudo de conversión, de por sí lo había escuchado en el marketing tradicional, que es cuando nosotros agarramos, por ejemplo, un segmento de mercado, y, o sea, de ese segmento lo comenzamos a hacer más pequeño, para agarrar directamente los clientes que nos interesan, que en este caso serían los nichos de mercado, o, o en este caso tendría que ser ya el, el cliente específico que nos interesa llegar, el target, digamos, específico, esos son los embudos de conversión. Muy bien, muy bien, gracias por el aporte, sí, va en función de eso, sin embargo, tiene una pequeña variación, y lo vamos a ver a continuación, el funnel de ventas, o embudo de conversión, pues, también es parte de la metodología inbound, que trata de definir los pasos, que tiene que dar un usuario, para cumplir un objetivo determinado, dentro de una web, normalmente, es convertirse en un registro, en un leads, o concretar una compra de un producto o servicio, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, entonces, más o menos, para que entendamos a grandes rasgos, porque les digo, esto lo vamos a ver a profundidad en el siguiente módulo, pero a grandes rasgos, así es que funciona el embudo de conversión, o esta es la imagen, que deberíamos entender como embudo de conversión, al principio tenemos la gran etapa, que es la de atracción, ¿verdad? En esa etapa, es donde intervienen, una gran, pero gran, gran, gran cantidad de personas, obviamente, dependiendo del trabajo que hagamos, para poder llegar a un gran número de personas, pero supongamos, o tenemos que estar más bien, o saber más bien, de que entre más prospectemos, más probabilidades vamos a tener, de aumentar las ventas, es decir, si usted tiene la idea, de que con solo prospectar a 50 personas, eso va a ser suficiente, para sacar 45 ventas, está complicado, no es así de fácil, es decir, mientras más personas nosotros lleguemos, a más personas nosotros, intentemos comunicarnos con ellos, mayor será la probabilidad, de vender, no al 100%, porque, el porcentaje es menor, ¿verdad? Cada empresa, obviamente, va a variar, pero de lo que sí estoy segura, es que jamás es el 100%, entonces, si yo quiero ampliar mis ventas, si yo quiero tener más ventas, pues tengo que aumentar la prospección, para poder aumentar esa prospección, yo tengo que hacer llegar tráfico, a mi sitio web, a mi blog, o a mis redes sociales, ¿cómo voy a hacer eso? Pues a través de contenido de valor, ¿verdad? Ya hemos hablado de los webinars, hemos hablado de los blogs, de las guías, de los libros digitales, de un porcentaje de descuento, etcétera, 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 todo con el fin de capturar datos, una vez que yo ya tengo datos, empieza la labor de ventas, y la labor de ventas, inicia con la interacción, ¿verdad? Una vez que yo ya tengo, los contactos, ¿qué hago con ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, las plataformas digitales, que hablábamos de Hubspot? Bueno, pues ellos nos ofrecen un CRM, un CRM, donde descargamos todos esos datos, que nos dejan en la etapa de atracción, y empieza el tema del envío de información, ¿verdad? El responder preguntas que puedan tener acerca de un producto o servicio, el programar contenido, el enviar contenido vía e-mail, por ejemplo, o presentarles videos, siempre generando interacción, siempre generando esa confianza, y brindando la información que va a ser de utilidad para ellos en un momento dado. Después de eso, lo que tenemos, incluso cuando ustedes ven, a la primera etapa de la atracción va a llegar un montón de gente, pero ese montón de gente muchas veces llega nada más por lo gratuito, toma lo gratuito y se va, y a veces es porque toma lo gratuito, y nosotros no estábamos preparados para seguir cultivando esa relación, y entonces se va para la competencia, entonces una vez que llega, nosotros tenemos que enviarle toda la información a todos, la que corresponde en cada etapa, obviamente. Entonces, pero por lo general, de ese montón de prospectos que van a llegar, cada vez va a ir menos, 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 hasta llegar a la última etapa. Entonces, en la medida de que yo pueda nutrir más, de que pueda generar contenido de valor, de que pueda ganarme su confianza, yo voy a seguir manteniendo, tal vez no, la cantidad inicial de personas que llegaron, que fueron atraídas por el contenido, pero sí una buena parte, ¿verdad? Con la que yo voy a seguir trabajando. Luego de que ya yo me gané la confianza, de que ya yo tengo sus datos, entonces paso a la etapa de convertirlos, convertirlos de extraños a leads, y de leads a clientes. En esta etapa de la conversión, es donde se genera la venta, ¿verdad? Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es, para que eso se dé, es generar llamadas a la acción. Por ejemplo, hoy por, qué sé yo, ser un cliente, o que este contenido es todo para ti, o llévate a un porcentaje de descuento, por ejemplo, clica acá. O, por ejemplo, hemos comprobado que, este contenido podría ser de valor para ti, clica acá, y llévate un tanto por ciento, o te regalamos la primera clase de un curso. En fin, lo que necesiten para poder darle el último empujoncito a este leads, para que compren. ¿Por qué? Porque ha llegado hasta el final. Porque la temperatura de ese leads no está fría, está caliente. ¿Por qué? Porque viene de la atracción, le interesó, siguió teniendo interacción con nosotros, porque le sigue interesando, y finalmente está en la última etapa, donde necesita que vean el último empujoncito, como les decía antes. Y entonces ahí es donde cultivamos la relación con ellos, a través del CRM, y finalmente se da la compra. Y luego, lo fidelizamos, que es la última etapa. Esa fidelización, pues va de la mano de seguir nutriendo de información, seguir regalando contenido, y por supuesto, esperar de que pueda volverse un promotor de la marca. Así más o menos funciona el embudo de conversión. Es ir de lo general a lo particular, ¿verdad? A llevarlos a una etapa, a un momento, en el cual puedan consumir nuestros productos o servicios. Ok. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Qué pasó? ¿Se me quedaron en el aire? No, esto nos quedó caro. Está bien. Ok. Preguntas al respecto. Por ejemplo, acá en la etapa de la interacción, nos podemos, cuando habla de autorresponder, nos podemos auxiliar de la automatización, que también es importante que sepamos que la automatización va muy de la mano del Inbound Marketing. Así es que, pero esos son temas que, sí los vamos a ver de entrada, acá en esta unidad, pero como les venía comentando, vamos a profundizar muchísimo en el siguiente nivel, ¿verdad? Al que espero que me acompañen, ¿verdad? Y que podamos generar más estrategias. Así es que, de no haber preguntas, pues vamos a hacer la última, vamos a pasar la última vez lista y nos estaríamos despidiendo. Así que no se me desconecten todavía. Vamos a ver, Norma Patricia. Glenda Nathalie. Presente. Ok. Jacob Isaías. Presente. Mayra Gabriela. Presente. Muy bien. Andrea Ivonne. Presente. Ok. Kimberly Alejandra. Gabriela Alejandra. Josué Alexander Flamenco. Presente. Muy bien. Mayra Lisset. Y Ricardo Antonio. Presente. Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar acá. El día de mañana vamos a ver otros dos temitas interesantes. Y ya para finalizar, pues vamos a explorar un poquito la, para finalizar la semana, ¿verdad? Me refiero entre viernes, perdón, entre jueves y lunes vamos a ver un poquito de la plataforma de anuncios de Facebook, así como para cerrar con broche de oro estas cuatro semanas. De ahí en adelante se van a poner en contacto con ustedes las autoridades de la academia para darles a conocer los siguientes pasos, ¿verdad? a seguir. Así que nos quedamos acá. Que tengan buena noche. Gracias por conectarse y nos vemos el día de mañana. Primeramente, adiós. Excelente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.